Bienvenidos a Sabías Qué. En este nuevo espacio hablaremos sobre la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Este día es una oportunidad para resaltar y reafirmar los derechos humanos de los adultos mayores con la misma importancia y pertenencia como la de todas las personas en cualquier etapa de la vida. ¿Sabías cuántos adultos mayores de 60 años sufren alguna clase de abuso en su comunidad? Según estadísticas de las Naciones Unidas, una de cada seis personas mayores de 60 años han sido víctimas de algún tipo de abuso en entornos como instituciones o residencias de ancianos y centros de atención de larga duración. Dos de cada tres personas a cargo del cuidado de estos adultos mayores que laboran en estas instituciones han sido responsables de malos tratos hacia estas personas de la tercera edad en el último año. Esta tasa de maltrato aumentó durante la pandemia de COVID-19, lo cual ha generado gran preocupación, puesto que las consecuencias se han visto reflejadas en grandes lesiones físicas y emocionales. El 15 de junio, las Naciones Unidas proclamaron el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez como una manera de visibilizar las diferentes formas en que se violan o vulneran los derechos de los adultos mayores. Cabe mencionar que los actos de violencia más frecuentes contra esta comunidad vulnerable, como el abandono y las agresiones físicas y emocionales, no suelen ser denunciados, por lo que tampoco reciben la atención pertinente. Para este año, la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se centra en el tema propuesto Cerrar el Círculo, abordar la violencia de género en las respuestas basadas en políticas, leyes y evidencias para la vejez. Dicha propuesta surge aprovechando la víspera del aniversario 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la campaña de concientización sobre los derechos de la mujer que tendrá como escenario principal la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El Parlamento Andino se une al Día Mundial, proclamado por las Naciones Unidas, haciendo un llamado a concientizar a la sociedad para velar y resguardar este sector de la población por medio de procesos de sensibilización y de políticas públicas. Por lo anterior, pone a consideración el marco normativo para la promoción y protección de los adultos mayores en la región andina, el cual dispone a acciones como promover el intercambio de buenas prácticas entre los gobiernos y la sociedad civil para incrementar la protección de los derechos humanos de los adultos mayores. Asimismo, establecer mecanismos que permitan la formación de cuidadores del adulto mayor e instaurar estrategias a nivel familiar para que los adultos mayores y sus cuidadores tengan redes de apoyo que les permitan socializar y evitar el aislamiento. Este marco normativo busca promover la incorporación de dichas propuestas en los planes y programas gubernamentales que tienen responsabilidades hacia los adultos mayores e impulsar las gestiones pertinentes con los órganos legislativos de los países andinos y las entidades competentes. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales y a nuestra página web para que te enteres de datos y conmemoraciones importantes de los países que integran el Parlamento Andino. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.